¿Qué os parece a este segundo zoom? Algunos estabais aquí, igual en la otra ola sabéis que estamos haciendo zooms en paralelo, o sea que sois libres de ir también a consultar al otro zoom, venir aquí otra vez. Y la dinámica será la misma, la que hemos dicho antes. Somos impacientes, sintéticos, lo queremos todo resumido, 10 puntos, un ranking, y es lo que nos va a ofrecer Tomás, 10 puntos por donde cree él que va la música en los próximos tiempos a la tendencia que se nos viene encima. Precisamente hace una semana, que ya sabía que nos íbamos a encontrar aquí, leía en el periódico una información muy interesante en El País, en el que se comentaba que el 2015 ha sido el primer año que se ha vendido más música antigua, más catálogo que novedades discográficas, incluso habiendo publicado discos Justin Bieber y Adele. Adele solita ha vendido un 6% de toda la producción discográfica del 2015, pero aún así resulta que sumados los Beatles, Pink Floyd o Miles Davis, Miles Davis está en la lista de ventas del 2015, un disco del año 59, Kind of Blue, lo que me sorprendió bastante. Ahora vamos a hablar del futuro de la música, aquí estamos hablando del cambio y la transformación, ciertamente en la música esta es una transformación, consumimos más música antigua que actual, eso ya es nuevo, como mínimo, o sea que algo está ocurriendo, curiosamente ocurre algo que es mirando al pasado, no mirando al futuro. Exactamente, así es, compramos más música antigua que actual, que no sé si es que consumimos, luego lo va a... Y compramos, es muy importante también decir, porque el consumo musical es muy variado, pero sí que ese consumo musical, como lo entendíamos antes, que era la simple compra de un soporte o de música, sí que había este cambio que me sorprendió. Pero bueno, dejemos que sea Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, director y también conductor de un programa de radio que está empezando ahora mismo, que se llama Siglo XXI, es tan avanzado que puede hacer el programa y además acompañarnos, se lo agradecemos mucho, también a alguien a quien hemos visto un montón de veces aquí en el Sonar, un sitio donde se habla también de futuro y de las tendencias en lo musical, y muchas ganas de escuchar estos diez puntos que nos va ahora mismo a desarrollar Tomás. Sí, bueno, buenos días y gracias a todos. Lo primero que tengo que decir a propósito de tu introducción es que efectivamente se ha empezado a frenar ese apocalipsis que se vive en el mundo de la industria musical y ha sucedido por primera vez en el 2015, con discos como los que tú has reseñado, que tienen que ver con un proceso, la verdad, que vertiginoso de caída hacia un nuevo modelo de la industria musical y, por tanto, de la música. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es que tenemos más música que nunca a nuestro alrededor, escuchamos más música que nunca han oído otras generaciones. La música está en los hipermercados, vamos oyendo música en el metro, la música está en cualquier instante de nuestras vidas, en las tiendas grandes y pequeñas, pero, paradójicamente, la música parece que vale menos ahora que lo que ha valido en cualquier otro momento de la historia. Eso tiene que ver, claro, con ese derrumbe de la industria cultural, que afecta particularmente a la música, pero también a otros sectores, que ha provocado la revolución digital, que no significa que sea algo negativo, porque, en realidad, gracias a la revolución digital, pues, nunca antes en la historia de la humanidad hemos podido compartir tanto conocimiento. Tenemos un conocimiento amplísimo, intercambiamos información y emociones, pero eso obliga a que se estén, bueno, cuestionando todos los modelos que sustentan la creatividad. Es muy importante, y lo he puesto, no sé si no está habiéndose en la pantalla, ¿no? Dos pequeñas notas que yo creo que pueden ser importantes. Una, que escuchamos más música que nunca, aunque haya perdido valor, que la revolución digital tiene aspectos muy positivos, como no podía ser de otra manera, y, además, no estamos dispuestos, ni queremos, ni sabríamos cómo hacerlo, a desmontar todo lo que ha supuesto Internet y todos estos cambios en los modelos de creación y distribución de la creatividad, y lo que ocurre es que se ha democratizado todo, que tenemos un acceso a una especie de enorme magma sonoro, que, sin embargo, pues, supone, y es esa paradoja que antes citaba, que la música ahora vale menos, que significa que los compositores tienen menos posibilidades de vivir de su creatividad, y que todo el entramado que se mueve en torno al negocio de la música, que es un negocio digno porque forma parte de la industria cultural, pues está tambaleándose después de una primera década del siglo XXI que ha sido realmente dramática. Sobre los diez puntos que me he convocado, que me habíais pedido con los que plantear este análisis, el valor de la música. Los diferentes actores del negocio de la música han vivido de su creatividad, los artistas han vivido de su distribución, las compañías discográficas, los promotores de conciertos, y que puedan vivir de eso a nosotros nos ha permitido emocionarnos con la música. No olvidemos que, por muchas crisis que haya, la música nos acompaña en nuestras vidas, con las canciones nos enamoramos, con las canciones recordamos a las personas que nos dejaron, las cosas increíbles que nos pasaron en nuestras biografías íntimas, con la música vivimos momentos sociales increíbles, con nuestros amigos o en situaciones colectivas más amplias, y por tanto la música tiene un valor sustancial en nuestra vida como seres humanos. Yo creo que incluso la música, la buena música, que es un valor muy subjetivo, nos hace ser mejores personas porque alcanzamos plenamente emociones que sin ellas no podríamos tener. Es un discurso que nos acompaña en toda la historia de esta manifestación artística y lo que está ocurriendo es que el valor de la música en sí mismo está disminuyendo porque nos estamos apropiando de una obra que no es nuestra, y no voy a hacer aquí una apología de la lucha contra la piratería, cada uno tendrá su concepción personal sobre este asunto, nos estamos apropiando de una obra que no es nuestra, que es la obra de los creadores, pensando que gracias a que con la clonación y la distribución casi instantánea que se puede conseguir a través de Internet, pues en vez de comprarnos un disco o comprarnos una canción en iTunes o suscribir un premio en Spotify o en Apple Music o en Diesel, pues lo pillamos gratis porque está ahí, ¿no? Además ocurre que la música tiene, la música como sector de la industria cultural, tiene, digamos, o ha tenido una imagen desastrosa, esa idea de los multimillonarios, las grandes estrellas y sus caprichos, las mayores que ganan millones y millones gracias a las ventas multitudinarias, el merchandising, todo ese star system que ha estado rodeando al negocio musical, y eso parece que nos permite sentirnos más a gusto con nosotros mismos cuando estamos robando algo que no nos pertenece. Los del cine seguro que hace un instante lo habrán dicho igual, los de la literatura, el mundo de los videojuegos, en realidad cada sector ha ido mirando de reojo y compasivamente lo que le iba ocurriendo a lo anterior, y el primero que cayó en esta circunstancia, como sabéis, fue precisamente el mundo de la música, porque parece que ha sido más maleable y dúctil, pero bueno, en el mundo del cine les ha ocurrido exactamente igual, y los libros con las versiones electrónicas lo están sufriendo ahora mismo. Yo creo que es muy importante que pongamos en valor la música, que eso es una actitud muy subjetiva, porque en realidad la música, si os dais cuenta, es un intangible. Nadie sabe qué producto musical va a tener éxito y cuál no. Hablamos del éxito de Adele, pero podría no haberlo tenido, porque cantantes como Adele, seguro que nos ponemos a buscar cantantes de sol, blanco, británicas, y encontramos 10 o 12 instantáneamente tan brillantes como ella. La música tiene ese valor subjetivo, porque en realidad se pone a nuestro servicio una obra multitudinaria y enorme, y de entre todas esas ofertas, cada uno, no se sabe muy bien por qué, con esa magia que tiene la música, pues elegimos la que nos apetece. Y cuando una compañía de discos lanza una obra musical, o cuando una editorial lanza una composición, o cuando un promotor monta una gira, pues nadie está seguro de que va a triunfar o no. Hay una escala de valores de promoción, de merchandising, de mercadotecnia, pero ni siquiera eso da la confirmación de que vaya a ser un producto que mayoritariamente decidamos que nos gusta. E incluso, seguro que todos los que estamos en esta sala, si elegimos el disco que nos llevaríamos a una isla, coincidiríamos muy pocos, lo cual también es una virtud de lo variada que es esta oferta cultural que llamamos música popular. Respecto de los actores que hay en este negocio, unos están más damnificados que otros, y eso tiene que ver también con el daño que ha hecho este cambio de modelo de perspectiva sobre la creatividad musical. Los compositores, que son dueños de sus obras y las gestionan a través de las sociedades de autores, en España la SGAE, los intérpretes, que a veces coinciden, pero otras veces no, que son los que graban las canciones, que publican las compañías discográficas y distribuyen antes físicamente en vinilos, en CDs, en DAT y ahora digitalmente. Por supuesto, los promotores de conciertos y organizadores de festivales, que entenderéis que son los que menos han sufrido este envite, aunque también ha disminuido, al menos en nuestro país, el número de conciertos que se celebran en el 2015 respecto del año anterior, el 2014. El universo del negocio musical incluye managers, técnicos de sonido, supone en torno casi el 5% del PIB. España es el séptimo país en cuanto a beneficios y movimiento económico de Europa. Está claro que sabéis que el principal es el Reino Unido, que lo tiene como uno de sus principales valores de exportación comercial. Nosotros somos el séptimo. Somos los primeros en el número de festivales, lo cual viene a reivindicar ese carácter social de la música, como hay una parte que es muy íntima de cada uno de nosotros, que es lo que significa emocionalmente la obra de cualquier artista o grupo. Y, sin embargo, en España tenemos, yo diría que casi una burbuja de festivales, pero en realidad, el festival se convierte en un acto social en el que muchas veces no es la música lo principal, pero, desde luego, tampoco es lo último de los intereses que convocan al público a asistir a ellos. El festival se convierte, por tanto, en una liturgia colectiva y tenemos la suerte en nuestro país de habernos convertido en una potencia en cuanto a números de festivales. Festivales de todo tipo, mayoritarios, pequeños, especializados o no, que han puesto, además, a España en un rango de turismo cultural respecto de su capacidad de atracción para públicos extranjeros. En cuanto a los medios de comunicación, no sé si voy muy deprisa o no, tú me vas. No, vas bien, vas bien. En cuanto al papel de los medios de comunicación respecto a la música, el cambio también ha sido drástico, seguro que lo habéis podido evaluar, no sé si sois consumidores de radio musical, de Radio Fórmulas o no. ¿Alguno de vosotros? Radio 3 no la incluyo en Radio Fórmulas. Lo que ha ocurrido es que las radiofórmulas como negocio de la industria de la comunicación estaban fundamentadas en que su principal ingreso eran las compañías de discos que invertían publicidad u otro tipo de ingresos un poco menos directos. Como la industria geográfica prácticamente se ha desmoronado, la mayor parte de las compañías independientes han desaparecido, de las cinco mayores que había solo quedan tres, porque BMG, Berser, Mancerro y EMI también se vendió con todo su fondo de catálogo. Entonces, lo que ha ocurrido es que la principal fuente de escaparate para la industria musical, que es la radiofórmula, en nuestro país dejó de tener ese ingreso y se puso en manos de los call-outs, que es lo peor que le ha podido pasar a la industria radiofónica. La mayor parte de las emisoras de radio trabajan ahora con el sistema de low-cost, que significa que muchas de las obras que estáis escuchándolas no hay absolutamente nadie allí. Es un ordenador poniendo una playlist y presentaciones grabadas, que es simplemente el soporte de las cuñas, porque en realidad los publicitarios, mediante ese sistema de call-out, son los que se han convertido en los nuevos programadores de radios. Y por eso, si os dais cuenta, las radios musicales, excepto Radio 3, o bueno, en efecto, todas las emisoras públicas, Radio 3, de ICA, de FM, en realidad están emitiendo contenidos que diseñan las agencias de publicidad para vender productos. Y si necesitan poner reggaetón, porque en los barrios periféricos van a vender refrescos de soda, pues es lo que ponen a esas horas para ese público. Quiero decir que ya, incluso ese sentimiento que teníamos de las radiofórmulas con un colectivo de programadores que se reunían para elegir disco rojo, disco verde, ese tipo de fórmulas de tipo reloj, eso ya tampoco existe. Y ahora, las emisoras que hay como soporte para la promoción musical, pues son las emisoras de oldies, como decías tú antes, por eso, aparecen discos antiguos ahora en las listas de ventas. Emisoras de oldies para públicos adultos que tienen capacidad de consumo, no de consumo de música, sino de consumo de productos anunciados. Y las emisoras para públicos jóvenes como objetivo también, como un target concreto de las agencias de publicidad. Eso en cuanto a la radio, que cito primero porque es el gran soporte de la música. Luego está la excepción de las radios públicas que nos ocupamos obsesivamente en promocionar la creatividad, lo hacemos lo mejor que podemos, con programas especializados, poniendo en valor la prescripción de los presentadores, de los locutores. Rápidamente, en otros medios, el panorama es el que seguro que conocéis. Los periódicos han abandonado la música, salvo giras de Bruce Spistin y noticias de los Remy Stone. En las televisiones, tú mismo lo puedes decir, es un sufrimiento mantener un programa cultural. En las televisiones, desgraciadamente, en las privadas y también en las públicas. Hemos entrado en ese book que no tenía audiencia, como no tenía audiencia, los quitamos, los programas musicales han desaparecido y en los pocos programas culturales que hay, pues cuesta a Dios y ayuda poder contar cosas y mantenerlas en activo en la parrilla. Han aparecido, claro, nuevos medios, todos los que tienen que ver con Internet. Es un territorio muy fungible. Hace un año los blogs eran la epifanía de la comunicación y ahora los expertos en tráfico de datos dicen que los blogs no los lee nadie. Han sido casi suplantados por la intervención del micro blogging de Twitter o las redes que vengan. Este es un territorio en el que, como sabéis, lo que está ahora funcionando nadie nos puede decir que vaya a funcionar el año que viene. ¿Quién se acuerda ahora de MySpace o de Messenger? Pues es que eran increíbles, ¿no? Eran increíbles en su futurible y al cabo de los años ya forman parte del contenido vintage de Internet. Respecto de la revolución que han traído la electrónica digital a los formatos, pues obviamente cayó el vinilo por el imperativo del CD, básicamente porque era más barato para la industria, tenía mayor capacidad de contenido y podían subir el precio del soporte, una perversión, pero era un avance tecnológico y todos los avances tecnológicos no hay quien los pare. El vinilo ha vuelto pero no nos vayamos a confundir porque aunque haya vuelto sus ventas son testimoniales. En realidad tú puedes ser un fan del vinilo como soporte pero seguro que os cuesta Dios ayuda encontrar una aguja nueva para vuestro plato en Barcelona como nos pasa en Madrid, ¿no? O sea que en realidad no es verdad. Sí, también está comprobado que muchos de los compradores actuales de vinilo no escuchan jamás ese vinilo. Pues eso es peor todavía porque ese ya es un ejercicio de fetichismo. Es porque era un disco que era un fetichismo absolutamente. El CD pues está en una situación no ha desaparecido, en realidad el CD sigue vendiéndose mucho más que el vinilo. Han caído por el camino soportes que ahora recordamos como el DAT que iba a ser la bomba, el Minidix que era la gran apuesta de la industria tecnológica japonesa, ya nadie se ha acordado de ellos, el LaserDisc que era una capacidad enorme de reproducción de sonido e imagen y ha entrado con fuerza claro la tecnología digital. Primero con la venta de canciones, el escaparate más conocido es iTunes que ha cambiado también, ha alterado drásticamente la industria musical porque las compañías geográficas, hablo de las mayor y también de las independientes que antes tenían un beneficio pues digamos que consistente en torno al 40% de lo que comprábamos de un disco lo ingresaba una compañía de discos que no significa que eso sea malo porque en realidad ese dinero lo invertían en producir el siguiente disco y también en la cuenta de beneficios de la empresa. Pero ahora la venta digital es una cantidad mucho más pequeña y eso es lo que ha disminuido, ha hecho enflaquecer a todas las compañías discográficas o directamente desaparecer a muchas de ellas, principalmente las pequeñas porque todo ese sentido un poco de Robin Hood que os citaba al principio de bueno, como son las mayores no pasa nada porque les robemos unas cuantas canciones. Pues sí que pasa porque las compañías han desaparecido las pequeñas independientes y de las grandes los primeros que han salido son los artistas alternativos que se han quedado sin contrato y están todos en el paro o auto evitándose su música. Hay un formato que ha revolucionado el consumo de música en casi todo el mundo menos en nuestro país que es el streaming porque el streaming premium se ha consolidado con soportes como Spotify, Google Play y el Apple Music o Deezer y en cambio en España pues no somos aficionados a pagar por la música y tenemos ya esa sensación implantada en nuestro ADN sobre todo las generaciones nuevas y aquí es uno de los pocos países europeos donde Spotify no consigue remontar digo Spotify porque es el actor principal de los streaming pero podría decir Apple Music o cualquiera de los otros que he citado la gente se suscribe en formatos gratuitos el tiempo que le deja la empresa Apple creo que son tres meses con Spotify lo puedes hacer indefinidamente sometiéndote a la tortura de los anuncios gustan los anuncios gustan pero la gente no paga los nueve euros que cuesta suscribirse no sé si nueve o diez por escuchar toda la música del mundo durante todo un mes que si os fijáis es una cantidad bastante irrisoria si la comparamos con una copa en una discoteca perdonad que sea un poco demagógico al plantearlo así pero en realidad esa es la cantidad que estamos hablando y luego finalmente había un mercado reluciente hace unos años que es el de los móviles tonos que fue un mercado muy productivo en términos económicos para la industria biográfica que literalmente ha desaparecido porque con los smartphones como que hemos abandonado ya eso de los tonos y las músicas que nos descargábamos la piratería yo la llevo mencionando desde que he empezado a hablar la piratería es la gran desgracia de la industria creativa y si muchos de los que estáis aquí formáis parte de esa industria que lo supongo os dais cuenta que no es que estén robando al autor de la obra que lo es sino a todos los que en realidad estamos trabajando alrededor de ese negocio los medios de comunicación y la persona que monta un concierto un festival un editor una tienda de discos que se ve abocada a cerrar un soporte digital que nace con la esperanza de convertirse en un nuevo escaparate y al cabo del tiempo también tiene que claudicar y cerrar lo que está pasando en la piratería es algo que en realidad tenemos que combatir uno a uno cada uno de nosotros a lo mejor combatirnos la palabra adecuada tenemos que hacer una labor pedagógica porque en realidad de que sigamos pudiéndonos emocionar con la música o con cualquier otra manifestación artística depende de que los creadores puedan seguir viviendo de eso si Frank Nixon por ejemplo hace discos increíbles pero a la vez tiene que buscar un trabajo para poder comer deja de hacer discos increíbles dicho así parece una pero burullada pero es realmente lo que está ocurriendo en lo que llamamos de siglo XXI que cantidad de creadores muchísimos creadores yo que tengo el privilegio de poder contactar con ellos en el panorama local pues dejan de hacer música porque no tienen con qué pagar la factura entonces dejamos tener la posibilidad de emocionarnos con sus obras ese es el verdadero problema de la piratería y por eso tenemos que poner en valor lo que supone la creatividad yo tengo un planteamiento de cómo acabaremos o cómo se acabará la piratería un poco perverso que tiene que ver con los grandes beneficiarios de que nosotros como consumidores estemos pirateando o sea consumiendo gratis obras que son propiedad de otras personas y son las compañías de telecomunicación porque aquí podemos piratear una película o un disco pero los 60 euros a Movistar y a Vodafone no los quita nadie ¿verdad? son compañías las compañías de telecomunicación como las grandes empresas del capitalismo cuya voracidad en vez de beneficios es casi infinita es decir que una compañía de telecomunicación no aspira a ganar 100 millones al año sino que este año son 100 el siguiente son 150 o si no es un fracaso dirá su Consejo de Administración y el siguiente son 200 perdonad que haga este inciso para que pueda compartir con vosotros esta idea ¿qué pasa? que nos venden a todos el ADSL y cuando ya no queda ADSL que vender nos están vendiendo a todos la fibra nos vendieron el 3G y ahora estamos todos comprando el 4G y luego vendrá el 5G pero eso llegará un momento que ya esté tan extendido que no habrá posibilidad de que ese negocio siga permitiéndoles crecer en sus beneficios y por eso todas esas compañías si os habéis dado cuenta se están convirtiendo en generadoras de contenidos y ahora tienen cadenas de televisión productoras de cine productoras de música también tienen Movistar y en realidad cuando sean sus contenidos los de esa parte del negocio que estén siendo pirateados veréis como el grifo de la posibilidad de robar cosas ajenas se cerrará no sé si lo digo convencido o es casi una aspiración a que eso ocurra para que sea el límite a la piratería pero sí es cierto que podéis constatar que todas las empresas de telecomunicaciones en España y en el resto del mundo se están convirtiendo en generadoras de contenido porque su beneficio pues llega a un tope porque ya llega el momento que ya tendrán más cosas que vendernos de cables y de conexiones inalámbricas lo que está ocurriendo también en el mundo de la música es que se están cambiando algunos valores de esos actores de la música y nos estamos como autoengañando entre todos pensando que muchas de esas cosas que nos trae internet que son todas deslumbrantes por nuevas pero no necesariamente positivas aunque la mayor parte de ellas lo son me reafirmo penséis que soy negativo respecto a lo que está ocurriendo con la cultura en internet es que aparece por ejemplo el crowdfunding que parece que es micromecenazgo parece que es la bomba de pronto los fans nos convertimos en accionistas de las obras de nuestros creadores dicho así lo que es el crowdfunding parece que es genial pero yo un día a unos chicos que montaron una empresa de crowdfunding muy famosa en nuestro país la más famosa les dije ¿y vosotros cuánto os lleváis de un disco que publica un artista a través de crowdfunding? y claro acabaron contando que se llevaba el 25% de lo recaudado que es más de lo que se llevaba a la compañía editora del disco y entonces el pobre artista antes se lo quitaba a la compañía de discos y ahora se lo quitáis vosotros con la diferencia de que la compañía de discos posicionaba un objeto físico en las tiendas invertía en promoción de su obra y sin embargo todos estamos convencidos de que es fantástico esto es un micromecenazgo porque nos permite compartir nuestra pasión con el autor de una obra pero veis que son como pequeños o grandes autoengaños que se están produciendo respecto a esos nuevos actores hay uno que está aniquilando el universo de la creatividad que es YouTube YouTube como sabéis si tú creas un canal me pongo en la posición de ser un músico yo creo un canal como parte de un grupo voy subiendo vídeos ahí o leak vídeos que son simplemente imágenes con las canciones para que se pueda escuchar la música y yo monetizo en función de lo que la gente esté cliqueando en ese vídeo ¿no? sabéis más o menos cómo funciona ese universo de YouTube pero si tú por ejemplo coges mi vídeo de un grupo y lo subes en tu canal de lo que la gente clique en tu vídeo nadie va a llevarse ni un euro salvo tú si entendéis la paradoja ahora mismo Betusta Mor la puede subir en su canal una canción tener 100.000 visitas y por tanto cobrar una cantidad de dinero que se corresponde al talento que ponen a disposición de la gente a través de YouTube pero yo mismo como Tomás Fernando Flores cojo ese vídeo lo subo en mi canal y el dinero me lo llevo yo no se lo lleva el grupo YouTube se defiende para mantenerse el monopolio que tiene pues en realidad es casi un monopolio porque no hay actores que estén compitiendo con ellos a esa altura pero es casi imposible porque han llegado a una situación de dominio absoluto del mercado diciendo que es un trabajo de terceros y que por tanto ellos solo dan el soporte en sus servidores y que no tienen nada que hacer con esos terceros salvo que tú te dediques a navegar todos los días buscando gente que te está pirateando para que eso no ocurra nosotros en Radio 3 nos ha pasado recientemente hemos subido vídeos de cosas que hemos hecho en nuestro canal de YouTube hay 3.000 visitas y una persona un oyente nuestro se lo ha bajado con un software en su casa y tenía 150.000 era el mismo vídeo solo que él estaba cobrando por eso y nosotros pues estábamos viendo como un esfuerzo nuestro lo estaba monetizando esa persona eso ocurre esa guerra por supuesto las instituciones europeas están intentando que la legislación americana impida que eso suceda y estamos ahora mismo en un momento crucial para cómo va a ser el futuro inmediato de esos nuevos actores que se vinculan al negocio de la música y otros negocios que se distribuyen por internet y es que claro las grandes compañías americanas productoras de creatividad están exigiendo a la comunidad europea que ponga a coto a la piratería porque la piratería está muy castigada en Estados Unidos te pueden poner una gran multa si te bajas un disco por ejemplo como lo habéis leído alguna vez en la prensa pero en Europa eso no está siendo legislado de esa manera por un asunto yo creo que político de votos bueno porque nadie en ningún gobierno europeo ha decidido atajar la piratería con la misma energía que lo está haciendo el gobierno americano pero la respuesta para conseguir que las grandes empresas de internet americanas respondan ahora mismo hay una gran batalla con los libros y Google que habéis leído en la prensa estos días responde a eso es que los lobbies están ofreciendo como contraprestación cortamos la piratería en Europa pero vosotros dejáis de tener esa sensación de dominio e impunidad me refiero YouTube es propiedad de Google me refiero a empresas como Google y Facebook que son los grandes la gente que se está aprovechando de la creatividad ajena dicho así un poco a lo bestia en realidad lo hacen porque nosotros somos usuarios suyos respecto de la prescripción y la comunidad global sigo me están diciendo que acabe lo que está ocurriendo es otra de las grandes paradojas y es que nunca antes yo hablaba antes del conocimiento compartido y nunca antes un artista ha podido distribuir su obra con la facilidad que se puede hacer ahora antes una obra de estudio costaba no menos de 2000 euros en Eurosonic en un gran estudio y ahora tienes un ordenador como este un fantástico software algunos de ellos completamente gratuitos sin piratearlos para hacer grabaciones evitarlas las subes a Vazcán o cualquier otro formato de ese tipo o incluso tus redes sociales y las compartes con la humanidad lo cierto es que hay tanta gente compartiendo lo mismo que al final no nos enteramos de nada es una circunstancia un poco absurda que hay como un magma que dé música a nuestro servicio a nuestra disposición perdón pero como no tenemos la habilidad o el tiempo necesario porque los días duran para todos nosotros 24 horas al final estamos en un bucle repitiendo las mismas obras que se autodistribuyen viralmente que es una circunstancia en tanto aleatoria y por tanto perversa en cualquier hecho cultural ahí es donde aparece la figura del prescriptor ahí es donde hay que reclamar pienso yo la actividad editorial de emisoras como Radio 3 o cualquier otra emisora pública que brinden la ocasión a sus oyentes o usuarios en internet o en cualquier otro formato de vislumbrar que en toda esa acción global de distribución de creatividad pues hay cosas deslumbrantes y otras que no lo son es como que se ha convertido en bueno el hecho de este de la aldea global en un momento en el que en realidad estamos focalizando en acciones locales es otra de las paradojas de este tiempo confuso pero a la vez tan estimulante yo creo que ese es el verdadero germen de la música de este siglo XXI y ya por último digo lo de acelerar la creatividad porque en realidad lo que está sucediendo es que no es que nosotros volvamos a ser capaces de todos de ser músicos si eso venga en detrimento del rol del artista pero si es verdad que estamos como situándonos de nuevo en ese papel que tenían los músicos de los bardos de la galia de Asteris que el músico en realidad nos acompaña en nuestra vida cotidiana y solo que su perfil ha cambiado drásticamente si sigo hablando me tiro aquí no, no puedes continuar siguiendo hablando pero me gustaría que fuera a partir de intervenciones del público cosas que queráis puntualizar o preguntar sí que algunas de las cosas que he dicho conceptualmente son contradictorias pero en realidad esas contradicciones forman parte de lo difícil que es comprender lo que está ocurriendo es el derrumbe de una industria cultural y cuando digo industria lo pongo en valor no lo digo despectivamente porque gracias a la industria tenemos música para emocionarnos y la perspectiva de que claro que el cambio de modelo de negocio es obligado porque si no no tendremos esa industria con esos nuevos parámetros para seguir disfrutando de la música ahora lo explico un poco mejor ¿verdad? Pues no sé si hay alguna pregunta por aquí si queréis que empiece yo de momento no no sé también noticias de estas que leemos antes hablábamos eso del consumo que claramente el consumo como no entendíamos el soporte a pagar por música ha sucedido esta contradicción de que compramos más el pasado que el futuro como siempre había sido así siempre queríamos la novedad ahora resulta que no en generaciones nuevas ahora te quería ir para otro lado en generaciones nuevas por ejemplo leía una noticia muy interesante que era que el consumo de música o sea como escuchaban música al público más joven en Estados Unidos mayoritariamente era a través de YouTube no tienen un reproductor de MP3 no tienen evidentemente un CD un vinilo eso que es sino que miran o escuchan música no sé cómo decirlo YouTube es el gran ahora mismo es el gran escaparate es el actor dominante en la escena de la música es nuestro Dishman eso como te lo explicas que el Dishman es YouTube pues sí y además tiene un funcionamiento ciertamente aleatorio antes hablaba de la viralidad porque en realidad ¿cómo sabes tú que hay un chico o una chica de 14 años investigando que le gusta y lo está haciendo en YouTube que no es que estés escuchando un programa ni leyendo un artículo ni leyendo un programa de televisión sino estás buscando cosas es una nueva manera de enfrentarse al hecho emocional de una creación pero es una manera de disfrutar de la música con un montón de perversiones que a nosotros seguro que nos antojan inexplicables lo que pasa es que como estamos en la rutina de hacerlo también no nos paramos a pensarlo tú estás escuchando una canción de cualquier artista que te guste y te están poniendo anuncios de compresa de medicamentos de viajes que por supuesto no van a parar al bolsillo del creador de esa obra sino van a parar a las arcas de Google que es quien está vendiendo esa publicidad había me contaban un grupo de mucho éxito en nuestro país que ellos intentaron poner publicidad en su propio canal implementarlo a través de de un canal de YouTube y les dijeron a los de Google que no que la publicidad la venden ellos tú pon el vídeo que te dejamos aquí el soporte para que tengas el escaparate pero hay publicidades que resultan contradictorias con la propia concepción de cualquier obra artística te puedes encontrar con un anuncio de algo con tus ideas políticas ni con tus ideas artísticas también acerca de este consumo de la música a través de YouTube que es lo que está sucediendo ahora con las generaciones más jóvenes la prescripción también es muy curiosa los prescriptores es un algoritmo muy raro que no entendemos que es el que te dice que si estás viendo esta canción te va a gustar otra que es lo que a mí me asusta más y donde veo más cerca cuando se habla de inteligencia artificial donde la veo más implementada es en Amazon cuando compras un libro y saben que te va a gustar ese eso es inteligencia artificial o Spotify también te relaciona a artistas o evidentemente YouTube ¿cómo ves este prescriptor que es un algoritmo rarísimo? si hay un caso mucho más extremo lo que pasa es que aquí no lo podemos ver en Europa porque las sociedades de gestión bloquearon su uso en Europa que es Pandora Pandora es una emisora entre comillas porque en realidad no es una emisora es un contenido musical que mediante un algoritmo gestionado eso sí por prescriptores está continuamente ofreciéndote lo que la máquina cree que te va a gustar en función de lo que estás y acertaba estuvo fugazmente activo aquí y acertaba bastante pues eso trae un poco de vértigo profesionalmente también me parece apocalíptico claro nos están sustituyendo por estos algoritmos que crean unos chicos que no sabemos ni siquiera si les gusta la música ya te podría decir antes os citaba que las radiofórmulas en España ahora las gestionan los call-out de las agencias de publicidad y básicamente es lo mismo son unos señores de una agencia de medios que deciden que le va a gustar a todo el mundo a la nueva canción de Enrique Iglesias porque con ella vamos a vender más Coca-Cola invento los ejemplos y eso es lo que ponen en las emisoras y además las grandes cadenas tienen todas una agencia que se dedica a hacer call-out que cogen 30 canciones llaman de forma aleatoria a sus potenciales oyentes y les preguntan Enrique Iglesias Alejandro Sanz o Pablo Algonar o Manel ojalá se digan Manel claro y así es como funcionan ese tipo de emisoras es como un algoritmo manualizado no sé si os hemos animado con estas reflexiones hay en la petición es que me gustaría que hablaras un poco de música donde va de música entendida como un arte viva donde yo me enfrento como público a alguien que está creando en ese momento delante de mí y dónde vamos en este sentido y cómo ves que está sucediendo y vuelven a leer la clásica o vuelven los oldies o vuelven no sé un poco hablamos de música nada un poquito yo en términos generales sobre la música mi opinión es que se nos está pasando ya la borrachera de la electrónica que hemos disfrutado de forma apasionada unos más que otros y ahora la electrónica se incorpora a todas las músicas hay más electrónica en los discos de Beyoncé que en los de Chemical Brothers y lo que está ocurriendo es que muchas músicas locales se van digamos que de forma empática a mezclar una mezcla que supondrá nuevas especializaciones porque en realidad como antes decía al principio la música es algo absolutamente subjetivo y seguro lo que a ti te apasiona a lo mejor no es lo que me gusta a mí pero en realidad las propuestas tienen que ser bueno tienen que ser no por supuesto será lo que ellas quieran a mí me parece que van a ser muy muy híbridas ese es el futuro de la música pero no tengo ninguna bola de cristal a lo mejor convierto en futuro lo que yo deseo que sea las músicas fronterizas las mezclas continuas hola encantado Fernando Tomás yo creo que es momento de hablar un poco también de educación porque como el tema de la lectura por ejemplo pienso que en este país el tema musical si hemos de empezar por las nuevas generaciones vamos a empezar desde abajo me gustaría yo a mi hijo lo despierto con Carmona pero vamos mi influencia mi hijo tiene 6 años a las 8 le pongo a Carmona y entonces se despierta enseguida un gran despertador un gran despertador las 8 pero que acciones está haciendo una emisora pública que hacéis una labor cultural tan importante en escuelas o que tenéis pensado o si ya hacéis colaboraciones para empezar desde abajo e intentar cambiar un poco el paradigma que se está yendo de las manos por supuesto la responsabilidad de la pedagogía musical no es exclusivamente de Radio 3 yo creo que la enseñanza de la música es un desastre aquí un auténtico desastre pero vamos porque no existe nosotros hemos emitido hoy el programa de la mañana en un instituto parece que lo habíamos pensado si hemos hecho un programa especial con motivo de esta semana de las letras reivindicadoras de Cervantes pero no hemos ido ahí a hablar de cosas asudas sino a hablar de rap de cosas que le interesan a los jóvenes de teatro juvenil yo creo que nuestra apuesta está por posicionarnos como lo que creemos que somos un medio que apoya a la cultura respecto de la enseñanza en la música pues está claro que es una carencia absoluta no es que sea deficiente es que hay una carencia tremenda ¿Alguna aportación más? ¿Alguien que quiera preguntar? No sé también ahora estamos hablando de festivales que es donde estamos consumiendo muchísima música donde se genera mucho hemos hablado mucho de industrias es verdad que quizá no tanto de música como decían los festivales cada vez son más grandes el Primavera se aún tiene los abonos agotados desde hace mucho tiempo el Sonar cada año tiene más afluencia de público la lógica que pasa con muchos otros sectores del mundo capitalista que lo grande se va haciendo grande y lo pequeño va se apareciendo ¿también está ocurriendo con los festivales? No creo yo a mí lo que me duele de los festivales es que siendo como son un éxito que los celebro de todos me duele que luego en realidad los artistas que van a esos festivales que yo comparto mi pasión con lo que nos ofrecen sus escenarios luego no venden ni un solo disco en España o venden una cantidad de ridículas entonces parece que hay una contradicción en términos cuantitativos que a lo mejor no son los más efectivos para evaluar una obra de arte que los festivales sean un éxito a mí me parece que es algo muy saludable ojalá todos sean un éxito sabiendo como sabemos claro que tenemos dinero para sacarnos entradas para unos pocos no para todos que corren el disco debe ser una burbuja bueno por el camino hemos visto festivales que ya no existen el Summer Case pasó a la historia y tenían propuestas también muy brillantes o sea hasta qué punto les debe sorprender estos artistas internacionales que llegan aquí a actuar en estos grandes festivales y cobramos cachés muy importantes les ve más gente que en muchos otros sitios del mundo y que no vendan discos aquí y que teóricamente su música no se escuche no solo el disco sino el disco porque como aquí hay tantísima competencia los propios festivales inconscientemente están subiendo los cachés para quedarse con los mejores artistas para sus carteles y hay una consideración de que claro que aquí esto es jauja respecto de lo que es la contratación de los artistas me imagino que forma parte de ese capitalismo que tú citas y libremente pues cada promotor ofrece lo que considere que luego va a recaudar con la venta de entradas lo cierto es que a ninguno le va mal porque este año todos los festivales están vendiendo por encima de lo que se vendió el año pasado a pesar de que hay yo creo que 14 festivales más que yo conozca que no existían el año pasado aquí en Barcelona vimos pues eso hace 20 años cuando empezó siglo XXI felicidades esta de cumpleaños Tomás este año el epicentro musical eran las tiendas de discos incluso la mejor esquina de Barcelona Gran Vía Pasad de Gracia había una megastore una virgen megastore y ese era el epicentro de la música ahora el epicentro tenemos que ir a buscarlo en el fórum donde está el primer ahora Sound o aquí cerca de hecho aquí en la fira donde está el sonar o sea ahora el consumo el acto musical no sé cómo decirlo la música el epicentro hay que situarlo en estos grandes festivales sí ha sustituido eso que citaba yo antes el cierre por cierto de Beijing Megastore fue una de las cosas más traumáticas que yo he visto en mi vida como se liquidó esa tienda lo que había en su interior y como se anunciaba con ese cierre casi el apocalipsis que luego hemos constatado lo que ha sucedido con la industria geográfica pero bueno en Barcelona seguís teniendo las mejores tiendas de España y hay una calle entera llena de tiendas maravillosas aunque sean pequeñitas entera ya no Tomás entera ya no es verdad entera no pero bueno el sábado pasado lo celebraron con toda su pasión el Record Store Day yo creo que es una cosa meritoria y además tenemos que apoyarles efectivamente la música se ha convertido en un acontecimiento social nunca ha dejado de ser lo solo que ha dejado de ser ese acontecimiento físico de consumo de un producto más íntimo si hay alguna pregunta una pregunta por ahí Tomás te oigo hablar de ese caso que tienes en Radio 3 en que un usuario os plagia un vídeo lo sube lo comparte en Youtube etcétera nosotros lo único que hemos hecho es que era una plataforma donde la gente puede compartir lo que quiera ¿quién es el culpable en esta actitud? el culpable es quien lo sube o nosotros que simplemente compartimos información porque el mundo ahora tiene esa demanda de querer compartir ¿no? yo creo que Estados Unidos ha sabido leer muy bien el desprecio que los europeos sentimos hacia los creativos y hacia no proteger a esos creativos y a esos creadores yo creo que criticar a Google o criticar a Youtube o criticar a estas plataformas es, bueno no quise decir un error pero no está ahí el problema el problema yo creo que está en esas leyes de piratería antipiratería que constantemente están ¿no? legislando proponiendo los congresos etcétera y que no sirven para nada que son absolutamente ineficientes en Europa y absolutamente eficientes en los Estados Unidos efectivamente sí con lo cual ¿no? yo creo que la línea debería de ser otra yo creo que sí tenemos que criticar a cualquier soporte que utilice una obra ajena para buscar beneficios es decir que Google efectivamente excusa lo que ocurre en Youtube diciendo que son terceros los que están manejando información sobre la que ellos no tienen ningún derecho y por tanto ninguna capacidad de gestión pero sin embargo yo no tengo ningún pudor luego en el vídeo que han pirateado de no sé quién un tercero implementarle publicidad que gestionan ellos solamente ellos y nada más que ellos por lo cual sí están beneficiándose de ese acto de piratería no solo de la obra original efectivamente ellos dicen nosotros somos el soporte pues tú ponte a denunciarlo y lo vamos quitando que es lo que hacen las mayores que tienen un departamento en Warner Music que cada vez que ven un vídeo que es suyo y alguien lo ha cogido pues mandan un correo o gestionan con Youtube o con quien sea no sé cómo lo harán y el vídeo desaparece por los derechos del copyright pero en este nuevo universo que hemos descrito de creadores que se autogestionan que se autoritan nosotros mismos nosotros no tenemos una persona que esté viendo quién se sube los vídeos que subimos en Radio 3 Extra porque no tenemos con qué pagarlos ni cómo gestionar en un equipo tan reducido como el de Radio 3 no podemos con una persona ocuparse de eso bueno y porque hay un vacío legal tremendo que es el que se sirve o sea al corte inglés no le hace falta bueno le hace falta para detectar pero un sistema de alarma básico usted le pillamos robando y hay todo un proceso un policía un juega un juicio con el mundo de la música eso no ocurre o sea porque no hay un mecanismo hay un vacío legal porque en realidad la legislación antipriatería europea es muy laxa en ese sentido y de eso se aprovechan esas empresas empresas globales decimos que son americanas porque tienen allí su sede de operaciones pero ni siquiera fiscalmente son americanas quiero decir que de eso se aprovechan ellos y eso es lo que antes os estaba comentando que ahora estamos en un momento realmente crítico porque se está discutiendo la nueva ley de propiedad intelectual europea bueno pero hay que tener esperanza de que algún día se solucione con que mimetizarse no clonarse en la americana podría dar un vuelco absoluto esto y en esa negociación de esa ley en defensa de los derechos de autor que está exigiendo por ejemplo las empresas el lobby creador americano sobre todo el del cine que es mucho más potente que el de la música está ese proceso dialéctico para intentar de paso también que no permitamos que las grandes empresas de la telecomunicación estén aprovechándose de una obra que no les pertenece y por la que no pagan nada quiere decir que iTunes coge una canción y la vende o Spotify es un ejemplo más un músico cobra por cada reproducción que hacemos en Spotify premium o gratuita una cantidad de dinero que efectivamente la cantidad es irrisoria en comparación al que cobraban antes por la venta de discos es verdad pero por lo menos siguen cobrando algo en cambio de los formatos de YouTube de terceras personas yo mismo me bajo canciones de Red Hot Chili Peppers y Red Hot Chili Peppers no va a haber nunca ni un euro de eso y la obra en sí misma de lo que tenemos que todos está convencidos es de ellos si volvemos a la música un poco lo que nos reclamaban antes y al hecho de ver música ahora contaminándome del zoom que hemos hecho anteriormente con Carlos Sura sobre la presentación de la música en directo si crees que bueno en el sonar estamos constatando año tras año que la presentación pues con drones con mapping con todo eso va a evolucionar el formato concierto que tenemos hasta ahora el arquetípico de Bruce Springsteen eso va a cambiar no será una guitarra afortunadamente estamos viviendo nuevos formatos de interactuar con la creatividad musical tenemos la suerte de que vendrán otras cosas que no somos capaces ni de imaginarnos no solo los drones y yo creo que se perpetuarán y cruzarán con formatos convencionales que siguen atrayendo a muchísimo público actualmente este tipo de espectáculo aún solo apela a una minoría interesada en esto crees que estamos cerca que eso sea un hecho masivo que veamos conciertos que no se parezcan nada en lo que ahora entendemos como concierto eso va a ser más o menos pronto vamos a ver grandes estrellas de lo que está sucediendo ya hay grupos que están transmitiendo conciertos desde una habitación vía internet a gente que se asocia y paga por tanto por verlos hay plataformas que están funcionando muy bien con eso hay conciertos en formatos tecnológicos que se están presentando en ediciones pasadas del sonar y en esta que viene ahora con nuevas propuestas pero no creo eso que anule al formato convencional de una multitud de personas conviviendo con las luces y la apabullante PA de un concierto de los Ronnie Stone o de Beyoncé que viene ahora en agosto a Barcelona pues si no hay ninguna otra intervención lo dejaríamos aquí y nada no sé si esta tarde vas a estar en los cafés estaría pues Tomás va a estar en los cafés también va a estar Carla Sora o si queréis una distancia más corta a hablar lo que hemos hablado esta mañana si queréis comentarles a la gente de Google que sabemos todo lo que están haciendo hacerlo vía el hashtag de organización o cualquiera de las intervenciones que ha habido y nada mañana habrá más Google está pasando una cosa ya que estamos con Google otra apreciación que seguro que os habéis dado cuenta pero hay que constatarla en público el gran negocio de Google que sus anuncios porque son empresas que venden publicidad no lo hacen gratis ni Google ni ninguna otra empresa capitalista trabaja altruistamente está en nuestras entradas en la página web ¿verdad? y muchos estaremos en los ordenadores ya directamente de página de inicio Google y googleamos cosas nos hemos inventado expresiones para utilizarlo pero resulta que ahora de pronto en contra de lo que los propios técnicos y propietarios de Google preveían estamos entrando en internet a través de las aplicaciones de los teléfonos y el uso de la web está descendiendo dramáticamente en Radio 3 por ejemplo yo pongo un ejemplo que conozco las cifras el 63% de la gente que entra en nuestro streaming lo hace a través de la aplicación de Radio 3 sin el teléfono con lo cual Google se está quedando sin el 63% de su negocio porque antes la gente entraba ponía Radio 3 en Google y entraba en el enlace Google o cualquier otra empresa por eso Google ahora intenta vendernos gafas les ha salido el negocio mal intenta vendernos relojes el Android en los teléfonos digo Google como un ejemplo puedo hablar de cualquier otra compañía dedicada a vender en internet quiero decir que lo que está sucediendo ahora seguro que el año que viene si nos volvemos a ver en este sitio habrá cambiado totalmente y eso será una buena noticia siempre que nos ayude a poner en valor a los creadores que son los realmente importantes para que sigamos emocionándonos con los libros con sus cines con sus canciones pues muchas gracias Tomás y a vosotros aplausos aplausos con sus cines con sus cines con sus cines con sus cines con sus cines